Fraseos gramaticales en lingüística exhaustiva que te ponen a volar como el cannabis a ti. Mira a los intelectuales cómo estudian la misiva. Las reglas NBA no interesan en la fiba. El lápiz juega un papel importante para el que escriba, ya sea en letra de molde o sea en letra cursiva, diferenciando un baté de esos que quieren ser divas y los oídos explotan con la escritura explosiva. La mujer latina tiene un tumbado que motiva, la europea no lo tiene pero es burda y atractiva. La rubia es muy exquisita, te deslumbra, te cautiva y el sazón de una morena es una cosa adictiva. Aproveche lo que tiene, valórenlo mientras viva. Esto no es ningún consejo, es solo una alternativa. Por eso el libre albedrío, para qué gastar saliva, cada quien es responsable de lo que siembra y cultiva. El talento no es mezquino ni para gente exclusiva, mas todos no triunfarán en la rama deportiva. Enfóquese en entender hacia qué lado deriva su talento y lo ejecuta de manera colectiva. Gracias. 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 Gracias.